La magistrada federal Giselle López Soler encontró causa hoy para revocar la libertad supervisada del cantante de música urbana, Ainse Elías Díaz Arroyo, mejor conocido como Ainse Laache. Díaz Arroyo compareció hoy a la vista, luego de haber sido arrestado el pasado 10 de julio por alegadas violaciones a las condiciones impuestas por el tribunal tras salir de prisión. La fiscal federal Juaria Acker citó como testigo a Angélica Rodríguez Pérez, de la oficina de probatoria, quien había radicado la moción sobre las violaciones en octubre de 2021. La testigo relató que entre septiembre y el 8 de octubre de 2021 no hubo problemas con la supervisión de Díaz Arroyo, que consistía en estar confinado a la residencia autorizada por el tribunal y usando supervisión electrónica durante seis meses. Dijo que, en cambio, después del 8 de octubre de ese año se fue de la casa sin decir a dónde iba. No se hizo disponible para supervisión, agregó la oficial, quien abundó que no sabía dónde se estaba quedando, no proveyó información contacto. En el contrainterrogatorio de la abogada de la defensa, las preguntas de la licenciada Jenny Espada y Casio iban dirigidas a que establecer que su cliente no cometió delitos posteriores al 8 de octubre. La testigo aceptó que, como no tuvo conocimiento de nuevos crímenes atribuidos a Hansel Laache, no radicó alguna moción suplementaria en el expediente del caso. Al final de la vista, la magistrada resolvió que hay causa probable por haber quebrantar las condiciones de liberad supervisada y refirió el caso al juez de distrito, Francisco Besosa, para el proceso de revocación. Tras declararse culpable por posesión ilegal de un arma de fuego, Hansel Laache fue sentenciado, en el 2014, a cuatro años de prisión y tres años de libertad condicionada, a ser cumplidos después de que completara una sentencia estatal. Sin embargo, su libertad condicionada le fue revocada en noviembre de 2020, por violaciones alegadas por la oficina de probatoria. En ese momento, fue sentenciado a un año de prisión y 18 meses de libertad condicionada. Hayan quemado y rodeado de casquillos el vehículo de chofer de Ivo desaparecido. El automóvil Toyota Corolla, modelo del 2022, propiedad del conductor de Uvo Eddie Xavier Morales Rodríguez, de 35 años, quien fue reportado desaparecido al mediodía del pasado sábado, en Santurce, fue hallado quemado y rodeado de casquillos de bala al amanecer del pasado domingo, 23 de julio, en la carretera PR-187, en el sector El Jovo del barrio Medianía Baja, en Loíza. Cuando las autoridades llegaron al lugar, el automóvil estaba en llamas. Tras extinguir el fuego, en el lugar se levantaron 12 casquillos de bala calibre .40. La desaparición del joven continúa bajo investigación. Agentes de los cuerpos de investigación criminal de Carolina y San Juan procuran dar con Morales Rodríguez. Asaltante Ultiman a agente jubilado en medio de asalto en Caguas. Un agente jubilado que se disponía a las 8.20 de la noche del miércoles a iniciar operaciones de su puesto de venta de pinchos en la carretera PR-785, en el sector Hormigas del barrio Cañaboncito, murió al ser atacado a tiros por un chamaquito que le anunció un atraco, y se cree llegó a robarle una cajetilla de cigarrillos. El agente jubilado Osvaldo Rodríguez Delgado, quien tenía 59 años, alcanzó a dispararle al asaltante, quien huyó herido en un vehículo. Cuando el agente fue auxiliado y transportado por paramédicos municipales a un hospital, donde fue declarado muerto, había llegado el menor herido y quedó bajo custodia. La agente Lisandria Ponte, de la División de Homicidios de Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, de Caguas, en unión a la fiscal Inés Escóvales, se hicieron cargo del caso, y se anticipa la erradicación de cargos como adulto contra el menor que presuntamente fue el autor del crimen. Autoridades buscan a hombre desaparecido en el mar cerca de Rincón. Las autoridades buscan a un hombre que ha sido reportado como desaparecido desde las 3.9 pm de ayer, en la playa Lala de Rincón. Una llamada al sistema de emergencias 911 avisó sobre una persona arrastrada por la corriente. Al lugar, llegó personal de manejo de emergencias, personal del distrito de Rincón y efectivos de la unidad marítima de fura de la policía en Aguadilla. En comunicado de prensa, la uniformada indicó que los policías, a bordo de la embarcación Cobra 54, intervinieron con el hombre, pero que se negó a recibir la ayuda necesaria por parte de las autoridades. El informe policíaco no indica si se conoce de alguna razón para que el hombre de 48 años rechazara la asistencia. Si señala que el teniente Juan González Rivera le lanzó el salvavidas tratando de persuadirlo para rescatarlo. Pero la persona se encontraba en negación, por lo que el teniente González se lanzó al mar en el intento por socorrerlo resultando imposible, hundiéndose el hombre en el mar. El teniente González fue rescatado por el capitán de la embarcación, el agente Jesse Chourez, quien luego fue llevado a Puerto Seguro. Desde ahí, fue trasladado al CDT de Añasco. La Guardia Costanera y la Unidad Marítima de Añasco realizaron una búsqueda por las costas para localizar a la persona, la que ha sido infructuosa. Al momento, se encuentra desparecido, apuntó el informe policíaco. El sargento Fabián del Valle Martínez investigó preliminarmente el incidente y fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla, mientras que será asignada a la División de Personas Desaparecidas. Enmascarados vacían cajero automático de negocio en Bayamón. Dos enmascarados se apropiaron del dinero de un cajero automático en el establecimiento de Despensary, ubicado en el Centro Comercial Plaza Las Cumbres, en Bayamón. Informa el querellante, a las 2.49 am de hoy, jueves, dos hombres vestidos con ropa y unas máscaras color negro le ocasionaron daños a la Cámara de Seguridad y forzaron un cajero automático que se encontraba en el interior del negocio, apropiándose ilegalmente de 4.000 dólares. La División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales CIC de Bayamón continuará con la pesquisa.